Yo creo que esto es sumamente importante, no solamente para el municipio, para la facultad, sino para toda la comunidad de Río Cuarto. Siempre recalco la importancia que tienen estas vinculaciones con el municipio, con la provincia, porque de alguna manera todas las problemáticas que aquejan a la sociedad pueden tener respuesta a través de la universidad y de las facultades. Nosotros desde hace un tiempo que venimos con una política muy firme y sostenida de apertura de la facultad hacia el medio, y por suerte hemos recibido requerimientos importantes por parte no solamente del municipio de la ciudad de Río Cuarto, sino también del gobierno de la provincia de Córdoba. Y bueno, con la municipalidad también tenemos una serie de vinculaciones, no solamente desde la facultad con la municipalidad, sino también de otras facultades, de escaso ingeniería y otras facultades más que están de alguna manera vinculándose en aportes concretos de la universidad hacia el municipio. Para nosotros tiene una gran importancia porque podemos poner todos los conocimientos al servicio de la comunidad. Y por otro lado, nos sirve porque el caso puntual de este relevamiento del arbolado urbano nos sirve porque este relevamiento ha sido hecho por estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica que están cursando una materia específica, y de alguna manera es un adelanto, una práctica profesional y una potencial salida laboral.